Una conversación con el abogado Ángel María Manrique Linares, el exjefe de la Oficina Defensorial de Arequipa. ¿Por qué? Porque Arequipa pide entrar en la fase 3 y Defensoría del Pueblo solicita plan estratégico para superar la crisis. ¿Cómo está, doctor Ángel María Manrique? Mucho gusto conversar con usted esta mañana. Patricia, Ricardo, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Bueno, hoy, por ejemplo, en el diario Correo de Arequipa se resalta en la portada un titular inquietante. Dice, sin plan para la contención, reactivación empieza a ciegas. ¿Está usted de acuerdo con esa precisión, que la reactivación de Arequipa empieza sin un plan claro de cómo salir a la calle, digamos? Así es, Patricia. Como Defensoría del Pueblo hemos advertido eso ya desde hace dos semanas. En la medida de que las autoridades regionales y locales han estado abocados principalmente a exigir la reactivación económica, pero no se ha dado ninguna disposición, ni desde el ámbito nacional, ni desde el ámbito regional, que permita evitar que a partir de esta reanudación de actividades se va a reducir el número de contagios ni el número de fallecidos. Por lo tanto, si es que efectivamente no se tiene ese trabajo articulado, lamentablemente el inicio de esta fase va a poner en riesgo a más personas, no solamente en el tema de salud, sino también en el tema económico. Lo reclamamos en su momento para Lima. Señalamos en múltiples especialistas, dijeron, se necesita un plan de apertura, un plan de salida, porque la reactivación económica es importante, pero se tiene que hacer bajo ciertos lineamientos claros para que la población no empiece a su vida como si no hubiera pasado nada. ¿Qué aspectos en Arequipa necesitan ser regulados, explicados, contenidos, para que esto no sea un desborde, sino una reactivación propiamente dicha? Tres aspectos, Patricia. En primer lugar, de que la reactivación económica no es un tema de activar solamente un proyecto, sino que informar a la población, y eso es lo que hemos pedido como Defensoría del Pueblo al gobierno regional, que informe cuál es la cartera de proyectos que se va a impulsar desde la inversión pública, qué proyectos se van a activar y fomentar desde la iniciativa privada, lo cual va a reflejar efectivamente puestos de trabajo y superar la pobreza de miles de familias que lamentablemente se encuentran en esa situación. En segundo lugar, es sumamente importante que desde el ámbito provincial se active lo que el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, ha estado solicitando. Las organizaciones son de base, son justamente las juntas vecinales, son los comedores populares que se tienen que activar para que se tenga un trabajo coordinado con el Estado, porque la crisis es tan grave que lamentablemente en los siguientes meses se va a generar, miles de familias van a ingresar al umbral de pobreza, y se va a generar mayor inseguridad en todas las calles y en todas las provincias. Y en tercer lugar, justamente va referido a ello, se requiere desde el ámbito provincial definir una estrategia de seguridad ciudadana para evitar lo que lamentablemente ha sucedido en Lima, situaciones de fiestas clandestinas, falta de articulación entre policía nacional, municipalidades para tener acciones preventivas y no tener escenarios de riesgo que ponen en peligro la vida de las personas. Y sobre todo salir con transporte público no apropiado, con una campaña que no se hizo en su momento, en fin, un montón de cosas que estamos pagando en este momento. Arequipa pasó por una situación terrible, señor Ángel María, y tenemos entendido que se logró remontar un poco la situación de crisis de la COVID. ¿Temen volver al punto anterior? Así es, Patricia, mire, hasta el día de ayer, después de cinco meses, el balance es de que se tiene más de cien mil contagiados y lamentablemente más de mil setecientos fallecidos. Y lo que se tiene hasta la fecha es de que aún no se han logrado poner de acuerdo cuál va a ser el plan de unificación que anunció el gobierno nacional entre salud y el MinSA. Aún no se han culminado obras de infraestructura en los hospitales de provincia y en el hospital COVID de Arequipa a cargo del gobierno regional. Y lo que es peor aún, siguen los reclamos por parte del personal de salud que no cuentan con las condiciones mínimas para seguir enfrentando ello. Entonces, no es solamente solicitar, como se ha venido dando desde el comando COVID o desde el gobierno regional, el inicio de la reactivación económica, si es que efectivamente no se tiene un plan para definir cuáles van a ser los pasos que se van a concretar en las siguientes semanas y en el siguiente año. Porque recordemos que la inversión pública toma tiempo, tiene un proceso y eso tiene que ser además informado a la población. Entonces, no se ha dado nada que pudiera evitar que se incrementen más contagios en Arequipa y esa es la alerta que hacemos como Defensor y del Pueblo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Ricardo? ¿Quería no? Simplemente verificar si es que la Defensoría acompaña también los datos que tiene la sala situacional. Es decir, esta situación que en algún momento fue muy crítica para Arequipa también está descendiendo. ¿Eso lo han verificado? Así es, Ricardo. Efectivamente, según los reportes que tenemos de la Gerencia Regional de Salud en Arequipa y de diferentes epidemiólogos también locales, es que la tendencia tendría que irse dando a la baja. Pero, lamentablemente, el reinicio de esta nueva etapa también pone en riesgo el incremento de contagios, así como de fallecidos. Así es, ¿no? Como ha sucedido en Lima, como está pasando en las diferentes regiones, ¿en dónde? Si es que no se tiene un plan concreto, tanto de comunicación. Exacto. De información a los ciudadanos y a las ciudadanas que requieren iniciar sus actividades económicas, pero también requiere de que el Estado le informe qué medidas preventivas y a qué lugares de atención puede recurrir. Y aún no se ha llevado a cabo eso en Arequipa, por lo tanto, urge que ya desde el gobierno regional, en coordinación con el Ministerio de Salud, se tenga ese plan de contingencia para evitar que esta nueva fase ponga en riesgo a más personas. ¿Nos da un ejemplo de alguna actividad con la que se empieza la reactivación? ¿Tres, solo para entender cuáles son los riesgos a los que se van a exponer los ciudadanos? Claro que sí, Patricia. Se va a iniciar la atención a los centros comerciales, se va a iniciar todos los procesos de construcción público y privado, y se va a ampliar el servicio de transporte público. En esos tres escenarios se van a generar situaciones de riesgo de contagio. Y no hay una respuesta clara ni del gobierno regional en toda la obra de inversión pública y privada en los temas de construcción, ni por parte de la municipalidad provincial respecto de seguridad ciudadana y transporte público. Entonces estamos a tiempo justamente para que se den las medidas correctivas y evitar que esto siga agudizándose, porque lamentablemente los casos se van a seguir dando y la situación de pobreza también, Patricia. Entonces necesitamos tener una estrategia ya en el ámbito local que permita activar el rol y las responsabilidades también de nosotros como ciudadanos para acompañar las estrategias que pueda definir el Estado. Muy bien, no se trata de no reactivar, sino de reactivar con responsabilidad. Aclaro el mensaje de la Defensoría. Muchísimas gracias, doctor Ángel María, que estuvo con nosotros contándonos. La preocupación que está ahí, está en las portadas de los periódicos locales. ¿Se reabre la economía? Perfecto, pero no a ciegas, no a ciegas, con un plan que permita que las cosas no se desborden. Arequipa ya la pasó demasiado mal como para volver a esa etapa anterior. Vamos rápidamente a una pausa.